De momento estamos en un paso previo, vamos a ver qué propuesta viene desde el Gobierno y le insisto, los votos de Podemos van a servir para que haya de verdad transformaciones valientes y ambiciosas también desde el Congreso. El Partido Socialista nunca se quiere sentar a negociar con Podemos, tampoco quieren que gobernemos con ellos, de hecho han decidido romper con el bloque democrático en un momento en el que creo que todas somos necesarias para frenar la reacción y para frenar a estas derechas que están completamente asalbajadas en una estrategia golpista. Por tanto, vamos a esperar, vamos a ver qué proyecto trae el Gobierno y en función de eso haremos nuestras propuestas. Pero nada nuevo, el Partido Socialista en general nunca se quiere sentar a negociar con Podemos porque somos el espejo permanente de que efectivamente se pueden hacer cosas más allá de la propuesta conservadora del Partido Socialista.